El jefe de la jurisdicción sanitaria número 7 de Orizaba, Ulises Núñez Hernández, dio a conocer que en Orizaba e Iztaxoquitlán son las ciudades a donde se han presentado la mayor cantidad de casos sospechosos de dengue. Los casos, ¿no? Probables y sospechosos. Recordemos que de todos modos, aunque ellos no estuvieran, nuestros centros de salud estaban trabajando, podíamos nosotros estar tratando a los pacientes, mas sin en cambio este es un gran apoyo para poder dar seguimiento, poder erradicar el vector que es el mosco en esos lugares donde se presentaron los casos. Mire, tengo el reporte, por ejemplo, de que es Iztaxoquitlán y Orizaba, los municipios en los cuales hemos tenido más casos sospechosos y probables. Entonces hablamos de Iztaxoquitlán, tenemos el centro de Iztaxoquitlán, Sumidero y Coautlapa. Y para Orizaba tenemos las colonias del centro y las colonias del norte. Entonces esos son los lugares en los que ahorita hemos tenido mayor cantidad de vector y mayor de casos. En otro tema, el jefe de la jurisdicción sanitaria aseveró que los diferentes centros de salud de la zona cuentan con el medicamento necesario, aunque a veces algunos de ellos utilizan más medicamento de lo normal, es por ello que se quedan sin el mismo. Este, es que luego hay veces que tendría yo que ser bien específico con cada uno, mire, de lo que nos llega tratamos nosotros de distribuirlo todo. Entonces lo que se está haciendo, por ejemplo, en la semana que pasó fue la distribución que nos tocó de todo el medicamento, se distribuyó a todos. Y entonces yo ahorita les puedo decir que sí tienen, pero más sin en cambio, es posible, es posible que de repente se queden en el desabasto y si ellos me comentan, ellos me comunican, yo trato de enviarse. El problema que tenemos nosotros es que luego hay veces lugares que hay casos de más, casos exagerados de algún padecimiento. No como un grote ni mucho menos, sino simplemente los niños se enferman más en ese caso. Por ejemplo, si normalmente estamos mandando, vamos a suponer 20, 20 y 20, y de repente ese día tuvieron 30 casos, pues de repente así como que nos vemos en ese problema. Más sin en cambio, si nos lo avisan los médicos o nos los avisan quien sea, tratamos de mandar extraordinarios de medicamentos. Le digo, tenemos las claves, no así todas, pero sí tenemos las claves necesarias para poder atender. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.